Bueno, ¿llueve o no llueve? ¿Qué pasa hoy? Porque venimos ya de varios días esperando algún tipo de tormenta, pero ¿en qué escenario estamos ahora? ¿Qué tal, Feni? Buena mañana. Sí, estamos en escenario de alerta, ¿no? Como bien decías vos, hemos tenido pronósticos de precipitación algunos días que no se han dado, pero hoy sí ya estamos bajo alerta, alerta amarillo para nuestra región, incluye toda la mañana, incluida la tarde de hoy, así que bueno, hay que estar atentos. La alerta nos avisa que puede haber ráfagas fuertes de viento, intensa actividad eléctrica, lluvia fuerte, pero en cortos periodos de tiempo, si bien se pronostican entre 20 y 40 milímetros, eso puede ser superado localmente, o sea, en algunas localidades esos valores se pueden superar. Y bueno, como siempre en toda alerta y tormenta de este tipo, está la posibilidad de tener caída de granizo, así que estar muy atento a la ocasional caída de granizo. Venimos de unos días atrás donde hubo un temporal muy fuerte, ¿podría ser de ese tenor, digamos, o lo están evaluando? Lo estamos evaluando, lo estamos siguiendo por imágenes satelitales y de radar, está dejando tormentas localmente fuertes, no es en todo el frente de tormentas que se están desarrollando con esa intensidad, así que hay que estar atentos, prestar mucha atención, sobre todo a partir de media mañana de hoy, mediodía, incluida la tarde. Cuando nombras la palabra granizo, bueno, trae muy malos recuerdos y lo que sucedió en la noche de ayer en Mercedes San Luis, bueno, también pone en alerta. ¿Podría pasar acá en Rosario? La verdad que al momento no hay imágenes que detecten algo similar.